Las borras y borros en el especial de los taqueros y la comisión organizadora de esta fiesta se llama La Cumbia del Amor, acá, vamos a ver Las borras y borros en el especial de los taqueros y la comisión organizadora de esta fiesta se llama La Cumbia del Amor, acá, vamos a ver Las borras y borros en el especial de los taqueros y la comisión organizadora de esta fiesta se llama La Cumbia del Amor, acá, vamos a ver Y se ve, me asusta de la mano Una de sus monstruos, me hace el amor Deja de canto, me convierte en el amor De la noche es irte, aunque quiero conquistar No me asusta, no me asusta, no me asusta Y confía de canto, me asusta, no me asusta Todas las batallas, no quiero que el otro me diga Nunca te dio parte, se convierte en todo el amor De la noche es irte, aunque se sienta Suba No me asusta, no me asusta, no me asusta Está contigo, me la jugaré No me derramo, me encarrojo, me arrumto No me asusta, no me asusta, no me asusta No me asusta, no me asusta, no me asusta Quiere que creer, sen de mi vida Chiquita, nadie me echó, no me asusta sin sentir No puedo votar, no me siento mi feliz Es en tu nombre, no me asusta, no me asusta Déjame cantar, me convierte en el amor Déjame cantar, me convierte en el amor Déjame decirte que quiero conquistarte No me asusta, no me asusta y 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